Honduras sigue siendo fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19, esto no solo en Tegucigalpa, sino que a nivel nacional, donde a diario fallecen alrededor de 50 a 55 personas por este mortal virus. Honduras atraviesa el pico máximo de la pandemia debido a diferentes razones, entre ellas el relajamiento total de la población al no seguir estrictamente las medidas de bioseguridad. Además, las variantes que circulan en el país hacen un virus más fuerte y contagioso. Una parte considerable de la población está también renuente a vacunarse. Según las autoridades sanitarias, las alarmantes cifras revelan que unos 55 muertos por COVID se reportan a diario en Honduras. Se concentra el pico más alto de la pandemia desde que inició en el país en marzo del 2020. Las muertes son con mayor número en Cortés y Francisco Morazán, siendo los departamentos más afectados y con el mayor número de muertes, así como de contagios. El vacunarse no garantiza que las personas no se van a contagiar, pero sí disminuye el riesgo considerable de no llegar a una situación de muerte o a cuidados críticos. Cuando tenemos en el país un 100% de la unidad de cuidados intensivos en los hospitales públicos y privados. Es por esto que las autoridades piden a la población no bajar la guardia. Gracias.